Bueno, lo primero que quería decir es que en honor a la verdad, todos los portavoces y los concejales de este pleno recibimos la invitación al foro que se celebró de Venezuela. Me cuesta creer que usted fuese la única que no, y de hecho nosotros estuvimos ahí porque nos parecía interesante. De hecho, creo que de los que estamos por lo menos en este lado, no hay nadie que sostenga que en Venezuela se vive muy bien porque se come tres veces al día. Eso lo sostiene su compañero de tíquete de electoral, el señor Errezón. De los que estamos a otro lado, no hay nadie que se abstenga o se vaya de este pleno cuando se vota si hay o no presos políticos en Venezuela. Eso solo lo hacen las personas que tiene usted aquí presentes. Y de los que por lo menos estamos sentados aquí, a mí no se me ocurriría invitarles a un foro de violencias urbanas porque es verdad que probablemente Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Y eso es lo que ocurre cuando tienes décadas de un nefasto gobierno. Pero estas personas no se están quejando de la violencia urbana, se están quejando de la violencia política ejercida por una persona que es un tirano. Por eso no me extraña que hayan rechazado su invitación a un foro de violencias urbanas, porque no es eso lo que están reclamando. Invitar desde ahí implica no conocer nada de lo que está pasando en Venezuela. Es gravísimo. A usted le ha escuchado, señora Carmena, decir aquí que el silencio nos hace cómplices. Y creo que este es el momento y el sitio oportuno para que gritemos lo que está ocurriendo ahí en Venezuela, porque necesitan apoyo internacional y somos la capital de España. Nosotros somos la capital de España. En segundo lugar, esto nos pasa a lo mismo todos los plenos, pero parece que no nos inventamos. Se acaba convirtiendo en un pleno de Carmena con el presidente chino, Carmena en la exposición de, pongamos que ha hablado de Madrid, Carmena en la presentación de los libros de los premios León Felipe, Carmena en la presentación de Save the Date, Carmena en la presentación del foro de violencias urbanas, Carmena en su visita a Marrakech. Yo no quiero hablar de usted, de verdad, perdónenme que se lo diga con esta franqueza y espero que no entienda que esto es un gesto de mala educación. Yo es que quiero hablar de Madrid. A ver, cuando nos damos cuenta de que a usted le traemos aquí, no por ser la señora Carmena, le traemos aquí porque es usted la alcaldesa de Madrid. Y yo lo que quiero que usted me reporte es de cómo está Madrid y que empecemos a hablar de la ciudad. Porque el problema que tienen ustedes es que ustedes solo saben hablar del ayuntamiento, pero están ustedes descuidando lo más importante que tienen que hacer ustedes, que es gobernar la ciudad de Madrid. Entonces, mientras usted me habla de usted, yo lo que quiero es hablarle de Madrid. Vamos a bajar a las calles, salgamos un poco de este palacete, que es lo que yo les recomiendo que empiecen a hacer ustedes, y empecemos a hablar de cómo los madrileños van a pagar el IBI más alto de toda la historia cuando en este mes se han batido por cuarto mes consecutivo los índices de ensuciamiento de esta ciudad. Eso es lo que está pasando en Madrid. El nivel de limpieza está bajo mínimos y, además, eso se lo digo con los propios datos que usted nos ha suministrado a las nueve de la mañana. Madrid está sucio y Madrid cada vez, además, está más sucio. Cuarto mes consecutivo que se bate el récord de limpieza. Mientras ustedes sacan pecho de Madrid Central, ustedes básicamente, explíquenlo, ustedes se han sacado de la chistera, que es lo que hacen ustedes, un proyecto que ni siquiera está en su programa para que les funcione como cortina de humo y para que les sirva para esconder que ustedes no han hecho nada en estos tres años, no han hecho absolutamente nada. Entonces, se han sacado del proyecto de Madrid Central y, en el fondo, lo que le están diciendo a todos los madrileños es que para ustedes solo existe el centro. Para ustedes solo existe el centro y se están olvidando ustedes de todos los barrios periféricos, porque el sur parece ser que existe para ustedes, pero solo existe en campaña. Y para el sur de Madrid, ¿qué es lo que están haciendo básicamente? Crear oficinas y, sin embargo, lo que no están haciendo es escuchar a los vecinos. Porque si ustedes estuviesen escuchando a esos vecinos, ¿sabe lo que haría? Pues una cosa muy sencilla, ponerles las cámaras que llevan más de un año reclamando. Y eso es lo que hacen ustedes, porque es lo complicado, porque es lo que implica gestionar. Dice usted que no ha hablado de la policía. Mira, esto me lo está apuntando mientras usted hablaba. Claro que hable de la policía. Yo le felicito porque este mes han hecho algo por la policía. Ahora, este mes, lo anunciaba el señor Barbero, han hecho ustedes el manual de gestión policial de la diversidad religiosa. Felicidades. Un documento histórico que mejorará la convivencia, sin duda, por ser un marco de fondo que une la dimensión espiritual y el marco de los derechos humanos. Muy bien. Felicidades. Sepan ustedes que mientras ustedes hacen esto, están aumentando mes tras mes las agresiones sexuales en esta ciudad. Y eso es lo que sí nos afecta a las mujeres. Eso es lo que sí que está pasando en la calle. Por dos semestres consecutivos, mientras ustedes hacen documentos, que es lo que les gusta hacer a ustedes, reunirse en asambleas y hacer documentos, las mujeres en Madrid tienen más riesgo de sufrir una agresión sexual. Les recuerdo que el anterior Consejo Local de Seguridad era por encima del 70%. Y este semestre ha vuelto a empeorar. ¿Por qué? Porque ustedes no están en la calle, porque lo que tienen que hacer ustedes es empezar a dejar los despachos y empezar o volver, por lo menos, a pisar barrio. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Que la Policía Municipal está silenciosa, ¿no? La Policía Municipal lo que está es silenciada, señora Carmena. No se da usted cuenta que ha buscado usted una paz social que es absolutamente artificial, que no responde a los intereses de los policías municipales, que ha buscado usted un acuerdo con un sector que era minoritario, de espaldas al mayoritario, que tuvo conocimiento de su acuerdo cuando estaban ustedes sentados a negociar y que, además, cuenta con el rechazo de más del 80% de la plantilla de la Policía Municipal. Pero no se preocupe, porque en menos de seis meses esa situación se va a revertir. Ya nos encargaremos nosotros. Por cierto, en estos seis meses, en todos estos tres años, ustedes hacen muchos anuncios. Ustedes nos anuncian todas las asistencias que hace a todos los premios. Yo le digo una cosa. Quizás lo que debería hacer ustedes es empezar a hacer esas cosas que realmente prometían. Por ejemplo, las 4.500 viviendas. Lo digo porque pregunté por esto en la Comisión el otro día de Empleo, Equidad y Derechos Sociales y ahora me dicen que usted nunca ha prometido eso. Y encima me entero de que a 31 de diciembre no van a hacer 4.500 viviendas. ¿Sabe cuántas van a hacer? Luego se lo digo. Le va a sorprender la cifra. Pero le digo que no llega a 70 las viviendas que van a realizar. Y eso sí que es gestionar la ciudad de Madrid. Y eso sí es lo que interesa a todos los madrileños. ¿Sabe lo que no le interesa a los madrileños? Que aumente en ustedes en año electoral más de un 200% el gasto en propaganda. ¿Sabe lo que no le interesa a los madrileños? No le interesa que ustedes estén aumentando la red clientelar. No le interesa que ustedes vuelvan a batir el récord en contratos a dedo como van a hacer. No le interesa que ustedes vuelvan a batir el récord en subvenciones nominativas a toda su red clientelar. Por cierto, como la de los 500.000 euros que han dado a un asesor que antes estaba en Latina y luego en Vallecas y que probablemente esté en su lista, señora Carmena, se lo advierto, para el año que viene. Y luego, ¿sabe cómo le llaman a esa subvención? Gasto social. Eso es lo que no le interesa a los madrileños. Así que yo espero que para la próxima hablemos menos de usted y más de Madrid. Gracias.